Bueno, estamos en Gothenburg, acabo de terminar la presentación del equipo oficial Volvo, All-Star Science Racing, y bueno, soy uno de los pilotos oficiales junto a Ted Dior, que está acá atrás mío, Nicky Catbur, así que bueno, disfrutando mucho de este día, muy contento de tener esta oportunidad, de, bueno, la gente de Volvo haber confiado en mí después de la prueba que tuve el año pasado en termas de Río Hondo y la carrera en Japón, fueron los dos contactos que tuve con este auto y realmente fue muy importante haber hecho las cosas bien, haber dado una buena imagen, todavía no sé con qué número voy a correr, puede ser el 60, puede ser el 61 o el 62, que son los tres números que eligió el equipo, así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos pronto.